Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Consejo de madre Guárdelo el hijo con llave Mi cafetalera familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy estoy con Elisa Dominique, ¿cómo estás Melissa? Muy bien Me gustó el pasito, familia Empoderados ¿Cómo estás Melissa? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bienvenida, súper bien, feliz de que estés con nosotros Un gusto, siempre Y más feliz porque nos vas a hablar de tu personaje Nayeli Ay, está Nayeli Cuéntanos esto, ay, condenada Nayeli Es una niña que va a cumplir 15 años O sea, está en la edad Y no nos invitó a la fiesta, familia Muy mal Nayeli No nos invité, pero sí es una niña que tiene Muchas cosas guardadas Esto nace del divorcio de sus papás Ok Entonces, ella se desquita muchísimo Con su mamá justamente O sea, todo el enojo que siente lo desquita con su mamá Y su mamá intenta aconsejarla Pues lo que hace una madre siempre, ¿no? Y lo que hace un hijo, ¿no? Escucha los consejos de los padres muchas veces, ¿no? Sí, lo escuchan a sus mamás, de verdad Ellas nunca se equivocan O sea, ¿crees que fue rebelde nada más por la separación o por la edad? Pues la edad y la separación Yo creo que es una combinación de ambas Y de repente tiene un novio un poco, bueno, un poco mucho tóxico, familia ¡Tóxísimo! Sí, 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 sí No, 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 muy cañón ¿Y por qué tolera todo eso? ¿Por qué tolera los malos tratos, caray? Yo siento, esto ya viene más como psicológico, ¿sabes? Ok Este rollo Porque ella, el amor que su papá no le dio Lo busca en un niño O sea, busca la figura paterna en alguien más Ese cariño, ese amor Entonces, pues por eso tolera Ella cree que está bien, ella cree que es amor Totalmente A veces uno puede confundir el amor con la necesidad Exactamente Sí, estar vulnerable muchas veces hace que caigas Hace que uno caiga en los brazos de un maleante, familia Sí, de hecho dicen que cuando estás triste Es cuando más te enamoras Ay, familia, pues con razón Estoy bien enamorado de todos ustedes, caray Estoy muy triste, ¿verdad? Oye, Emilia, ¿algún consejo que le quieras dar a la familia de Licho? Que vive una situación similar como la de Nayeli Ok, ahorita se están dando mucho a las red flags Entonces, a la primera que veas de alguien que te quiera manipular O que te ponga condiciones O que te diga cómo vestirte Sal de ahí, sal de ahí Ahí no es Cero red flags, familia Y escucha siempre a tu mamá Me gustó, me gustó esa frase Para los que no saben qué son red flags Son como cosas malas Exactamente Si son como banderitas que te indican que ahí no es Ahí no es Ya características preestablecidas de ahí no, familia Exactamente Oye, muchas gracias por estar con nosotros Es un placer tenerte en la producción, caray Igual, igual Y un placer tenerlos a todos ustedes, familia querida Saben que los queremos muchísimo Y recuerden que el amor es el arma más poderosa Aquí en el Café Más Famoso de México No, 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 no